Música Señoras y señores, comienza el programa El partido aquí en Arturo Prato Con algo de retraso el día de hoy El equipo ahora está jugando un poquito A la defensiva, así que el equipo El equipo multicolor, el equipo en arte El equipo que está en la calle En estos minutos Se encuentra torrenando un poquito la pelota Música Está un poquito Está un poquito mojada la cancha Cuando el equipo verde está un poquito ratonado Ya No, mire Arbolito Parece que tenía un arma secreta El equipo multicolor No se quiere sacar el arbolito Es para el centro Arremetido por los verdes Está retrocediendo el equipo verde Se está ratonando atrás Está tomando la La ofensiva el equipo multicolor Hasta ahora, Charlie Adelanta las líneas el equipo multicolor Está cerca del arco Ataca por el medio Las piedras están y nosotros estamos Se está retirando atrás el equipo verde Cuando parece que están jugando el contragolpe El equipo verde está jugando el contragolpe Tal vez se va a dar la vuelta Va a entrar por el entragolpe Está le entiendo la alarma El zorrillo Epa, un cambio en el equipo Epa, si se arremete por la banda Se viene Entrando por la orilla Está Viene atacando por el centro Quiere cambiar a su eleva de banda Está, está para Lucas Ya está, está, está No pudo el zorrillo de por la puta Lucho Se venía con artillería El amigo zorrillo El humo está y nosotros estamos Nosotros le relatamos El encuentro entre los verdes y los multicolores Epa, quedó trancado El equipo Epa, se refugia en el fondo Trata de buscar auxilio en su compañero Alonso, ¿qué hay en Alonso? Ve que hay en Alonso Pero que se quede alguien ahí vigilando El viento parece que está en contra de los multicolores Parece que la defensa está en buenas condiciones Esto es relatar un citeo, hueón Como relator deportivo Oye, que no se pase la gente de la Chile para acá Se está despejando el aire El equipo defensivo de los multicolores Se está atacando de buena manera Otra vez atacando el equipo verde Se viene el zorrillo atacando por la banda Quiere pasar al medio No puede Se encontró con una traba Epa, la hizo bonita Quiere dar la vuelta Epa, se viene también con el amigo el buenaco Jugando atrás con su amigo Está dejando un regalito por atrás Cuidado arriba Agachense Agachense todos Parece que entra algo de neblina al campo de juego, Ernesto Estamos, estamos El humo está y nosotros estamos Ojalá fuese humo Esto y compararlo con un encuentro deportivo Estamos faranduleros como el un Son los extintores, hueón Esto pasa cuando salta a la cancha el equipo Como que vinieron a eso nomás Si parece que los mandó Iván Torres Dijo nublado, dijo no Esta vez no mentiré Tiene que estar nublado Tiene que estar nublado Mientras el equipo defensivo de los multicolores Sigue trabajando atrás en la faena defensiva Alonso Hasta ahora ha sido un partido parejo Mientras el equipo defensivo se sigue preparando Ha sido un partido parejo hasta ahora No ha estado cargado para ningún lado de la cancha Y se metió un perro a la cancha Parece que le duró poco el huevo de los anarcos Oye si que están valientes, están cada vez más valientes Ahora ven el foco de carabineros y ya se van todos cagando Son hinchas de cartón dicen acá Así como lo hace el colo Así como lo hace el colo Chastivo Y yo si Así es el equipo en faena defensiva Ha estado notable para el equipo multicolor Se viene el segundo tiempo parece Se está listando el equipo verde Parece que la cancha ya saltó antes el equipo multicolor Empieza el espectáculo Señoras y señores Comenzó el partido La historia ya está en marcha Se viene atacando por el medio del equipo verde El equipo naranja se quiere meter también en el juego Parece que esta vez toma la iniciativa el equipo verde Parece que aquí al amigo se le fue el gorro con los calzoncillos rojos Está jugando atrás el equipo verde Está tratando de hacer rodar la pelotita El equipo verde que ahora remete por el medio Parece que están infructuosos los ataques verdes por ahora No han logrado concretar en el arco Solamente están llegando pero hasta la mitad Otra vez el equipo multicolor se mete al ataque Oh toca el equipo multicolor por el medio Se quiere meter por el No se informa por acá que Alonso sigue despejado Se viene atacando por la banda Epa se viene ataca Pega, pegó En el palo pega esa pelota Se da tiro, tiro de esquina para los multicolores Mientras el equipo verde sigue atrás Se retona de Epa Quiere agarrar otra vez la pelota Quiere matar de contragolpe Otra vez sigue, quiere jugar por la banda Cuidado con el perro Se mete un perro a la cancha Otra vez el equipo verde sigue a ratonar atrás Mientras espera que juegue el equipo El equipo multicolor El equipo verde que está jugando a la defensiva Usted lo escucha por la bandita de asomado Parece que el de naranjo no va a ser padre nunca No le achunta al arco El técnico ya está pensando en cambiarlo Parece que las nuevas contrataciones del equipo multicolor No están dando fruto Epa quiere matar de contragolpe Tras el equipo verde Epa remete con todo hasta el medio Se quiere venir por el centro Está cerca del círculo central La remete Epa la cambia de frente Se viene atacando Zorrillo atrás Zorrillo atrás Está jugando al contragolpe Epa la motinó contra la orilla Epa se le quedó doliéndola Eso no fue falta árbitro Parece que el árbitro está un poco ciego No vio esa falta El guanaco Abajo Oye por qué hay tanto hueón arriba Otra vez se remete el equipo verde Están jugando a la defensiva No 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 Ahora pasaron Ahora pasaron al ataque Se está replegando un poquito el equipo verde hacia atrás Parece que Están por el lado Está el zorrillo jugando al corre Que te pillo Paco culiao Maricol De pegarle a las mujeres Conche tu mare Qué feo lo que está haciendo Lo que está haciendo el equipo verde Está enviando hacia Hacia el lado de acá Esta pareja Para que el guanaco atrás Juegue al Está un poco resbalosa Están jugando a la cancha parece Están jugando a la uruguaya Los del equipo verde A ver si el director Nos puede dar la imagen Se viene atacando al equipo verde Se viene Cuidado con el guanaco también Abajo, abajo Los que no están haciendo nada Abajo Se le abrió la puerta al equipo verde Se le abrió la puerta al equipo verde Todo, 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 parece que esto es gol Bueno, no está haciendo nada Anulado 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 el gol del equipo verde Todo de nuevo Todo invalidado Anulado el equipo verde Anulado el equipo verde